Hola Speakcuber, en este vídeo voy a hacer una comparación de los tres GUN más polémicos en realidad son los tres GUN más parecidos que hay es por eso que vamos a hacer un vídeo y vamos a dedicarle una comparación Y bueno Speakcuber, aquí tenemos los tres cubos de GUN estos cubos son para compararlos, vamos a ver, vamos a mezclarlos a ver como se podrán dar cuenta los dos modelos más parecidos y físicamente son estos dos que vienen a ser el GUN X versión 2 y el X, que por la caja son parecidos, iguales diría yo pero tienen unas diferencias y vamos a verlo ahora, esto lo vamos a ver al último pero estos dos sí como son parecidos vamos a verlo ahora, la gran diferencia entre estos dos radica acá en el sticker de GUN, en el X dice GUN 356X y en el GUN 356X versión 2 dice X-2 por eso pueden reconocerlo y cuando vayan a la tienda o vayan a comprar su cubo tienen que ver bien que sea el X versión 2 o el X el cubo que ustedes deseen en fin, el GUN 356X ya tiene su gran característica, aquí viene el cubo plasmado aquí y acá dice GUN 356X S ok, esa es la gran diferencia entre las cajas luego vamos a abrir cada uno de estos, son modelos muy muy parecidos y si fuese fácil decirlo, lo que hacemos es, lo que ha hecho GUN en realidad es fusionar esto este GUN 356X S y el GUN 356X y como resultado tenemos este modelo de acá ok, eso es en la parte de los accesorios ok, en los accesorios se han combinado los dos así que vamos a ver primero el GUN X y luego el GUN XS y por ende lo de aquí tendría los dos combinados ok, entonces vamos a ver primero el GUN XS, el GUN XS, no vamos a probar el cubo porque en realidad los tres modelos tienen el mismo giro, entonces, casi el mismo giro entonces vamos a ver los accesorios primero, este es el accesorio del XS, tenganlo en cuenta lo primordial es saber de que tenemos aquí los imanes para poder intercambiar unas cápsulas que no tienen imanes y acá las otras dos si tienen imanes, es decir ustedes pueden ponerle estas cápsulas a su cubo y no tienen imanes, no tienen fuerza de imán, nada entonces el cubo prácticamente no tiene imanes el XS viene con resortes también, GES para intercambiarles, son las GES PRO no, si, GES PRO creo que son, bueno, ya tenemos estos dos y tengan en cuenta que viene el X con estos dos ok, imanes y resortes, vamos a ver, ah, aparte de su manual que viene en todos lados en los tres cubos, ahora vamos a ver el XS, este es el XS, como podrán darse cuenta son cubos muy muy similares por afuera son muy muy similares, X, XS, el giro también es muy parecido con la diferencia que en los accesorios, en los dos viene bolsa, ok, en los tres viene bolsa los accesorios viene una tapa, bueno, las tapas que son para que se arme el cubo, digo, el robot de gun bueno, la llave, esta es una llave con, esto reemplaza las GES, ok esto es esto de acá, pero en el XS y X, ok, entonces, esa es la diferencia ahora, que reemplaza en el XS esto los imanes se pueden, la fuerza de imanes se pueden intercambiar con un switch fuerza media, fuerza baja y la fuerza más fuerte, ¿no? el strong entonces, eso simplemente se cambia con un switch en el XS, ok, entonces la gran diferencia entre estos es de que en el X puedes tener un cubo sin imanes ya que le puedes cambiar estas cápsulas mientras que en el XS no puedes tener un cubo sin imanes porque siempre va a tener imanes por más que le cambies la fuerza de imanes, ¿no? bueno, esos son el XS y el X, ahora vamos a ver el X versión 2 que como ya les dije, son la combinación entre el X y el X versión 2 digo, el XS entonces, lo estamos abriendo acá igualmente, la apariencia es la misma todos son stickerless así que, bueno la gran diferencia está aquí en los accesorios, ya les dije y acá como vemos, vienen los imanes en cápsulas y lo del XS que son para intercambiar los resortes, ¿se entienden? entonces, como les había dicho al principio son la combinación del XS y el X entonces, yo creo que han hecho esto y le han quitado el switch que tenía el XS porque es mejor tener o optar por imanes bueno, unas cápsulas que no tengan imanes para que el cubo no tenga imanes, ¿no? porque a la gente que arma blind creo que no le gustan los cubos que tienen imanes entonces, porque ellos utilizan las capas medias y a veces se les traba, me parece entonces, es una desventaja para ellos entonces, el XS lo han hecho para todo tipo de personas, ¿no? además de que esta forma de intercambiar resortes y GES es una muy buena idea de GAN son dos fuerzas que vienen unas que son estas cositas pero celeste que ya vienen incluidas en el cubo ya vienen puestas y estas azules que van a cambiar me parece que hacen un poco más suave el giro o más duro, no estoy seguro tenemos un video del XS versión 2 explicándolo del XS en realidad, creo que me parece pero tenemos un video explicando cómo se pueden intercambiar estas cosas y cómo es que funciona en realidad y bueno, como ya les dije viene un manual en todos viene un manual, el mismo manual además de que el giro en los tres es muy muy similar pero si les doy mi opinión yo creo que el XS versión 2 tiene un giro más rescatable ya, un poquito más rescatable entonces, esa ha sido la diferencia entre estos tres cubos que son muy muy similares no hemos visto ahorita el GAN ePlay porque es básicamente lo mismo que un GAN 356i y el 356i no tiene mucho que ver con estos cubos de acá ok y entonces es necesario explicarles también algo muy importante que a partir del último lote del GAN X ya no vienen con llave la llave particular de GAN ahorita les muestro acá los cubos antes venían desde el IPG había una versión del X que se llamaba IPG V5 esa versión venía con GES versión 3 esas GES solamente se enroscaban nada más entonces simplemente si venían con llave porque necesitabas girar y girar y girar entonces era incómodo hacerlo con la mano mientras que en el X versión 2 digo, en el X ya no viene la llave porque simplemente estas GES Pro solamente se presionan se giran hacia la derecha y ya están puestas ya no necesitas enroscar nada ok, ya la llave ya no viene después en el XS ya cambiaron totalmente esa tecnología y pusieron su... claro, esta sí viene con su llave, ¿no? y pusieron estas GES que no estoy muy seguro cómo se llaman pero tenemos un video de cómo intercambiar esto de acá entonces esta herramienta se la pasaron al GAN X versión 2 y se quedaron los imanes del GAN X y bueno, este video ha sido para aclararles más que todas las personas que tenían dudas sobre estos tres cubos en realidad, como son muy parecidos es muy difícil darse cuenta de las diferencias entre estos modelos entonces espero haberles aclarado sus dudas si tienen alguna duda más acerca de este cubo pueden dejarla en los comentarios así les vamos a poder responder, ¿no? espero que les haya gustado este video si les ha gustado dejen su like gracias y bueno, SpeakCuber espero que te haya gustado este video si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video